...del terreno de juego, fueron indiscutiblemente lo más claro, pero esta la acción a señalar. Esto es increíble, ¿no? Ahí es obvio que Verón ve a Bernal, es obvio que Bernal le habla, pero concuerdo contigo en lo que decíamos atrás de cámaras, ¿no? Quiere hacer el toque fino, le sale demasiado fuerte y hace un gol de esos, un osote, pero monumental, ¿no? Sí, eso es lo que falla, la precisión, ahí lo voltea a ver de reojo, sabe dónde está ubicado, el toque es mucho más fuerte...